Sean bienvenidos a Mundo Primal. Como dice el título, hoy veremos qué cosas pueden suceder en la segunda temporada de nuestra serie favorita. La trama de cada episodio sigue más o menos una estructura similar, Spirifangas en todo lo posible para sobrevivir, ya sea que eso implique encontrar comida, agua o refugio. Por lo general, se encuentran con algún tipo de adversario o adversarios poderosos, lo que los obliga a trabajar juntos para poder escapar con vida. La temporada 2 probablemente se quedará con ese molde, pero como sabe muy bien cualquiera que haya terminado la temporada 1, al final apareció una trama muy interesante. En el final de la temporada, se ve a Spirifang encontrarse con una mujer llamada Mira, que ha sido mantenida prisionera por fuerzas desconocidas que tienen una conexión con las marcas de escorpión en su cuerpo. Ella y Spir forman una relación de amistad que se rompe rápidamente cuando es secuestrada una vez más. Spirifang intentan encontrarla, pero es demasiado tarde, porque Mira ya está en un barco que navega muy lejos, y una trama general para la temporada 2 podría involucrar al equipo tratando de rastrearla, ya que parece ser la última oportunidad de Spir para recuperar algo de felicidad en su vida. Teniendo en cuenta la falta de un diálogo real fuera de gruñidos y rugidos, no hay exactamente un elenco de actores de voz en juego. El único personaje que tiene un diálogo sustancial es Mira, por lo que su presentación abre la posibilidad de que entren en juego más personajes que hablan. Spir puede ser un neandertal, pero está claro que el Homo Sapiens existe en algún lugar. Una trama que podría desarrollarse involucraría a Spirifang haciendo todo lo posible para rescatar a Mira. Probablemente tendrían éxito, y Mira podría llevarlos a otros como ella. Es sólo una teoría, pero incluso si los humanos comienzan a entrar más en la serie, es probable que igual se quede con el diálogo mínimo que se ha convertido en una característica definitoria del trabajo de Hendy Tartakovsky. Por otro lado, algo que sí es casi seguro es la presencia de nuevos dinosaurios, aunque aún no hay especies confirmadas, Hendy dice que nos preparemos porque la segunda temporada nos sorprenderá. En la inmensidad del internet existen muchos dibujos fanart, los cuales desatan mucha especulación sobre si alguna de estas especies podría aparecer en la nueva temporada. Otra cosa que podría suceder es el regreso de enemigos como las brujas, muchos de los fanáticos de la serie esperamos su regreso, simplemente se me hacen muy pero muy interesantes. Teorías sobre estos personajes misteriosos hay muchas, como por ejemplo que ellas crearon la plaga de la locura, cosa que personalmente también me gustaría ver y siento que si se puede dar en esta temporada. Algo que también podría regresar, sería el líquido sagrado, en una situación donde Speer y Fang tengan que enfrentarse a un enemigo tan poderoso, que para derrotarlo sea necesario recurrir a este líquido, pero esta vez sea Fang la que lo tome, o incluso ambos. Por último, en los avances de los bocetos que subió Hendy a su cuenta de Instagram, podemos observar a Speer con una flecha aparentemente incrustada en su espalda, confirmando aún más la teoría de que el episodio 11 sea la secuela del último capítulo de la primera temporada. Si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse, darle pulgarcito arriba y comentar qué cosas creen que sucederá en la segunda temporada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!